¡Vamos a aplauderle! Vamos juntos declarando este canto Si oye un canto en las naciones Es un canto universal Y es que Jesucristo viene Muy pronto a su iglesia y el van Reyes y gobernadoras Todos deben proclamar Que todos los pueblos sepan Que viene el príncipe de paz Viene ya, viene ya Viene a su iglesia a llevar Viene ya, viene ya Jesús el príncipe de paz Viene ya, viene ya Viene a su iglesia a llevar Viene ya, viene ya Jesús el príncipe de paz Se oye un canto en las naciones Es un canto universal Y es que Jesucristo viene Muy pronto a su iglesia y el van Reyes y gobernadoras Reyes y gobernadoras Todos deben proclamar Que todos los pueblos sepan Que viene el príncipe de paz Viene ya, viene ya Viene a su iglesia a llevar Viene ya, viene ya Jesús el príncipe de paz Viene ya, viene ya Viene a su iglesia a llevar Viene ya, viene ya Jesús el príncipe de paz Y todos aquellos que han nacido de nuevo Levantan ese canto de aleluya El príncipe de paz Aleluya 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 Jesús el príncipe de paz Aleluya 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 Jesús el príncipe de paz Aleluya 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 Jesús el príncipe de paz Viene ya, viene ya Viene a su iglesia a llamar Viene ya, viene ya Jesús el príncipe de paz Viene ya, viene ya Viene a su iglesia a llamar Viene ya, viene ya Jesús el príncipe de paz Viene ya, viene ya Viene ya, viene ya Jesús el príncipe de paz Jesús el príncipe de paz Jesús el príncipe de paz ¡Él viene ya! ¡Él viene ya! ¡Apláudele! ¡Apláudele! ¡Vamos, recibelo con ese aplauso! ¡Apláudele!